La Policía Nacional realizará una campaña de concientización sobre el uso de tapabocas, que desde el viernes 27 de noviembre será obligatorio. La institución policial, como de costumbre, va a estar realizando una vez más el trabajo de campaña de concientización, así como en principio era el tema de protección y protocolo sanitario para que no avance la epidemia, el coronavirus, pero en este caso ya automáticamente lo que establece en cuanto a la ley 6.655 sobre específicamente obligatoriedad temporal del uso de mascarilla higiénica o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón y del cumplimiento de la medida de protección contra el COVID-19. Este trabajo se va a estar realizando y bueno, de ahí en más, de mucha importancia que la gente tenga que hacer los trabajos de prevención por iniciativa propia, que el trabajo policial sea una forma de coayudar y ahí en más se va a necesitar mucho realmente la concientización de la ciudadanía. Va a haber muchos sistemas, varias formas de trabajo, la Policía Nacional cuenta con los elementos propios, en este caso el megáfono de las patrulleras, el hecho de acercar, el hecho de que muchas veces inclusive nos acercamos a las personas, señorita, usted no está usando su tapabocas, por favor, señor, señora. Y bueno, son métodos y varias formas de poder llegar a la gente de que tome en serio la importancia del uso de la mascarilla higiénica. En este caso ya estuve escuchando que decían, pero ¿cómo que la policía no puede cobrar multa? ¿Y por qué esto? Y que ya antes de que se aplique se están viendo formas de buscando situaciones de querer de una forma de decir desprestigiar el trabajo de la policía. No, la Policía Nacional es un nexo con todas las instituciones, municipalidades, ministerios públicos. Es cierto que la Policía Nacional no es un órgano, no tiene atribuciones de estar cobrando multa, ni va a hacerlo. En ningún momento se ha mencionado que la policía va a estar cobrando multa, pero va a ser un nexo. La Policía Nacional va a labrar acta, o sea que puede labrar acta, sacar alguna fotografía y elevar eso al ministerio público. Eso en cuanto a transeúnte. Y en cuanto a los lugares, es sencillamente tratar de advertir los dueños de locales para que se cumplan, que se adecuen a esa normativa y que también si en esa instancia no cumplen, pues bien, la Policía Nacional podría hacer el nexo, va a hacer el nexo de poder comunicar a la fiscalía o a la municipalidad y en consecuencia ellos van a tomar las medidas que corresponden. La ley 6.655 dispone de la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o elementos de protección que cubran la nariz, boca y mentón, así también del cumplimiento de las medidas de protección contra el COVID-19.